Y bueno, les cuento que suenan campanas de boda, señores, para Natalia Jiménez y Aron Hemkes. La pareja confirmó que a través de sus redes sociales se comprometieron tras varios años. La cantante escribió junto a las fotos en las que muestra el precioso anillo de compromiso. Abro comillas, estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Él, por su parte, aseguró también el hombre más afortunado y feliz en el universo por estar al lado y que viva el amor. La foto la subieron literal hace 29 minutos. O sea, esto de aquí se están enterando ahorita, por si no han visto en redes sociales, fresquecito. O sea, recién salidito del horno, mi gente. Felicidades a ella, qué bueno. Hay que celebrar el amor, me da mucho gusto. Sí, me da mucho gusto porque yo la entrevisté hace poquito, ¿se acuerdan que la tuvimos aquí? Y ella ahí era lo que me estaba diciendo, hijo, estoy tan feliz, estoy tan emocionada y después de todo lo que le ha pasado con el otro y con la niña, me da tanto gusto por ella. Sí.